8 con 29 minutos, es momento de conocer el reporte del tiempo para las próximas horas. Este lunes 17 de agosto se pronostica que Genevieve se intensifique a huracán al sur de las costas de Michoacán. Sus extensas bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales intensas en Ayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en el litoral de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Por la tarde, canales de baja presión asociados con divergencia provocarán lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, centro y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Veracruz y Chiapas. Además, se pronostican temperaturas máximas de 45 a 50 grados en Baja California y Sonora. En el estado de Tlaxcala este lunes se prevén intervalos nubosos con presencia de posibles chubascos por la tarde acompañados de actividad eléctrica. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados. En Calpulalpan y la región poniente tendremos también intervalos nubosos con presencia de lluvias alcanzando una máxima de 21 grados. Las condiciones para Huamantla y el oriente del territorio son de cielo medio nublado con probabilidad de lluvias. La máxima alcanzará los 23 grados. Mismas condiciones se prevén en el centro de la entidad. El termómetro marcará 23 grados como máxima. Prevalece en intervalos nubosos con chubascos por la tarde.